La directora nacional del ICFES le entregó hoy al gobernador de Antioquia los resultados de las pruebas a ver en tercero, quinto y noveno, Antioquia se raja. La directora general del ICFES, Jimena Dueñas, le presentó al gobernador Luis Pérez Gutiérrez los resultados de las pruebas a ver para tercero, quinto y noveno, el promedio no fue el mejor. El informe en primer lugar muestra el porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lenguaje y matemáticas, la medición va de 100 a 500. Y Antioquia está en el promedio en 300, más o menos en 297, 298, 300, 305, vuelve y baja. Se destaca el ascenso de los colegios rurales. Vienen en una senda de crecimiento mejorando los resultados de una forma sorprendente, muy gratificante y muy bonita. En el informe no quedan bien parados los colegios privados. Desafortunadamente los privados de Antioquia empeoraron y ese empeoramiento hace que el efecto se vea como que Antioquia a nivel agregado no tuvo ningún cambio. Las pruebas fueron aplicadas en octubre de 2015 y participaron 2 millones 450 mil estudiantes del país. Antioquia.